¡Bienvenidos a Lente Loco! ¡Hola amigos! ¿Cómo están amigos y amigas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listos para comenzar otro programa más! ¡Listo! ¡Con mucha diversión! ¡Mucha sana comedia! ¡Con muchas bromas! ¡Una comedia sana! ¡Exactamente! ¡Pero un momentito, Dales! ¡Antes de comenzar! ¡Quiero hacerte una pregunta! ¡Dime! ¿Tú has pasado mucho frío alguna vez? ¡En la Florida no! ¡No! ¡Pero en New York! ¡En Chicago! ¡Chicago! ¡Pero has pasado mucho frío a lo mejor en alguna cocina! ¡No! ¡Si está supuesto en la cocina estar calientita! ¿En alguna nevera? ¡No Raymond! ¡No he entrado en ninguna nevera todavía! ¡Algún congelador! ¡Raymond! ¡Estás hablando de la broma que viene a continuación! ¡Exactamente! ¡El hombre que se queda así! ¡Congelado! ¡Veamos!